El maestro, el maestro, el maestro, no puede faltar, uno de los actores principales de Yo soy Betty la Fea, maestro, bienvenido a Ibagué. Muchísimas gracias, vea, ya nos van a regañar, pero bien, bien, todo muy bien y el clima de maestra. Vale la pena que los regañen porque Ibagué los quiere, Ibagué los quiere ver, van a estar en escena, más de 15 actores, ¿cómo fue manejar esa presión con tantos actores en el mismo momento? No, pues para eso son los ensayos y además no hay presión porque se trabaja con un grupo de amigos, entonces eso no existe. La presión es más bien saber cómo va a recibir el público la obra. ¿Alguna vez se enamoró de una fea? ¿Cómo, cómo? ¿Alguna vez se enamoró de una fea? Ay, todos tenemos nuestra fea en el corazón, todos. El que lo niegue es mentiroso, pues, no, 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 todos tenemos nuestra feita guardada. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente en Ibagué. Un saludo muy especial para todos ustedes, ojalá se diviertan como nosotros nos divertimos en el escenario con Betty la Fea. Muchísimas gracias.